9 y 16 minutos, seguimos en Desayunos Informales y vamos a retomar un tema del cual estuvimos conversando en el día de ayer con el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech. Sí, porque el partido Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley para reestructurar las deudas de los ciudadanos. El proyecto ha sufrido cambios, hubo una redacción original que ha cambiado. En la asesoría de Cabildo para el proyecto original estuvo la abogada especializada en derechos del consumidor, Dora Zafir, le damos la bienvenida. Mucho gusto y agradezco la invitación. Muy buena vida. Gracias por venir. ¿Uruguay necesita un proyecto de ley que reestructure las deudas que hay en el sector ciudadano? Si ustedes habrán oído ya ayer a través del senador Domenech que cuántas personas hay endeudadas, sobreendeudadas en realidad, y la necesidad es imperiosa y no admite más dilaciones. Por lo tanto, todas estas cosas que están pasando hoy en día, lo único que van a producir es que no se apruebe ya el proyecto que estaba estudiado, analizado, casi con un acuerdo entre lo que el Frente Amplio pretendía y lo que Cabildo Abierto también pretendía. Y aparece este nuevo proyecto, yo me enteré porque me lo mandaron desde el Parlamento, no tenía idea que se estaba redactando un nuevo proyecto, que si bien uno en una aspiración de máxima podría decir es bueno, no es lo que puede ser aprobado en este momento y la gente lo necesita. Los países desarrollados, Francia, Alemania, tienen leyes de esta naturaleza. Nosotros que tenemos tantas personas en situación de pobreza, y quiero tomar una frase que dijo recién Fernando Pereira, Fernando Pereira, que dice que se aumentó la pobreza, y sí, aumentó la pobreza y una de las causas es este sobreendeudamiento por una ley perversa de usura que tenemos vigente del año 2007, en la cual los intereses que se pueden percibir son tan exagerados que no tienen parangón en ningún país que tenga hasta inflaciones altas. Por ejemplo, podemos llegar a un 200 y pico por ciento de interés anual para los intereses moratorios, un 150 casi para los intereses de financiación, sin que se incurra en usura. Entonces, evidentemente que cuando alguien por X razón se le enfermó a un familiar, tuvo un problema que estuvo en seguro parcial con todo el tema de la pandemia donde se acrecentó esta situación. Tiene que pagar esos intereses que además cuando se atrasa en una cuota, está permitido el pacto donde se hacen exigibles todas las cuotas restantes que todavía no vencieron, si no podía pagar una, mal va a poder pagar todas. Y entonces allí, todavía para colmo de males, esos intereses se capitalizan. Se capitalizan por un índice que tenemos acá, una fórmula que realmente, si alguien puede entender esto, yo lo felicito, hecha por un economista, que realmente parece un galamatías en donde se capitalizan los intereses cuando hay un artículo en la ley que los prohíbe. Es decir que tenemos una ley que tiene un artículo que los prohíbe y un anexo que los permite. ¿Que prohíbe qué? La capitalización de los intereses que es lo que termina por ser todavía peor que los intereses altos. Parte de la deuda y generar nuevos intereses, digamos. La capitalización es, supongamos que yo debo 100, al mes siguiente con los intereses debo 110, al otro mes, si no pagué, ya no calculo intereses sobre 100 y dos meses, sino sobre 110 dos meses. Y así se va haciendo exponencial. Yo tengo un caso en donde una deuda de 27 mil pesos, siendo juez, se convirtió en 1.300.000 en 7 años y medio. Es brutal lo que está diciendo porque usted está diciendo que más allá de que la economía funcione bien, tenemos acá una máquina generadora de pobreza que hace que la gente caiga en la pobreza en beneficio de... De las instituciones de intermediación financiera. Para ser administradores de crédito y prestamistas, porque ese es el elenco. Y también eso está permitido para la financiación de productos y servicios, porque la ley de usura los abarca. Entonces tenemos un engranaje que no puede funcionar, no tiene lógica. ¿Cómo se puede cobrar un 200% de interés en una inflación de menos de dos dígitos, 0.8, 0.9, con un riesgo país adecuado que no es el argentino? Y en Argentina están con 150 y les parece un disparate. La pregunta es justamente la que usted plantea. ¿Cómo? ¿Por qué se llega a esta situación? Y hay dos temas entonces a trabajar. Uno es la reestructuración de las deudas, las personas que cayeron justamente en este sistema financiero. Y la propia ley de usura, por lo que entiendo. Es que la ley de usura hay que modificarla. Cabildo en este nuevo proyecto lo que hizo fue poner un artículo para modificar los intereses que se están cobrando. Pero no ha derogado esta ley. Entonces se van a plantear un montón de contradicciones respecto de qué quedó derogado, qué no quedó derogado. Hay un proyecto de ley que está durmiendo el sueño de los justos en diputados, presentado por Daniel Peña, no sé si ustedes alguna vez lo entrevistaron, puede ser que sí, que no se aprueba. Y ese proyecto, ya sea como fue redactado donde yo contribuí, porque mi labor realmente es honoraria. Yo no asesoro a nadie, yo no soy de ningún partido político, soy académica. Y trabajé con el escribano Blengio, que también es académico, que no pertenece a ningún partido político. Y estructuramos un proyecto para por lo menos sacar a estos endeudados. Porque recién decía el representante del Frente Amplio que se llegó a la pobreza y se llegó por esto. Pero también dice después se llega tarde cuando las normas no se aprueban. Y acá no van a llegar tarde, van a llegar muy tarde si seguimos con que no nos ponemos de acuerdo. Esto no es un tema de partidarismo político, de partidos políticos, es un tema de política social. Nosotros habíamos visto y tratado de eliminar todas las objeciones del Banco Central. A mí me han denominado terrorista y algunos otros calificativos por ahí. Pero si ser terrorista es defender al pobre humilde que no puede salir, que está radiado de la sociedad de consumo, y que me vengan a dar como argumento de que no se va a dar crédito si se aprueban estas normas, el crédito se va a retasear y se va a recurrir al mercado informal, claro, al mercado negro, a todos estos préstamos gota a gota y todo esto que está funcionando. En realidad ya están en esa situación estas personas. ¿Quién les da crédito? ¿Quién les alquila una finca? Si están en el Banco Central en categoría 4 o 5 o están en el clearing. A propósito de eso, de las categorías 4 y 5, AEU dio a conocer un informe que hizo su Comisión Técnica Asesora en la cual entienden que por lo menos 690.000 personas están sobreendeudadas en el sistema financiero formal y justamente alude a eso, a las categorías 4 y 5. Estaba hablando casi de un tercio de las personas, según estimaba AEU. Y hay un millón en el clearing. ¿Cuántos habitantes tiene el Uruguay? ¿Cuántos menores de edad que no contratan? Entonces estamos casi la mitad de la población, está endeudada. Ahora, usted había trabajado en esta iniciativa con Cabildo Abierto, que casi termina siendo aprobada, que finalmente no, que después se llegó a un acuerdo con el Frente Amplio, con algunas modificaciones del texto original, y ahora Cabildo Abierto fue por otra propuesta. ¿Cuáles son los puntos que usted entiende problemáticos de la nueva propuesta de Cabildo Abierto? Pero, más allá de lo que parece obvio desde el punto de vista de la oportunidad política, es que el proyecto tenía los votos para salir y ahora hay que empezar a discutir de nuevo. Pero más allá de eso, ¿cuáles son las observaciones que usted hace a la redacción actual? Claro, el Frente Amplio había establecido algunas adicionales, quería agregar algunas cosas que eran buenas, incluso definir, por ejemplo, las prácticas abusivas de cobro, que se llama a cualquier hora, que se amenaza, que se llama a los vecinos, a los familiares, etcétera, que no estaba mal incluirlo, querían incluir otra cosa que está pasando tremenda, de ver cómo se puede mitigar las retenciones de las cooperativas y las retenciones que se hacen por los patrones a los empleados. ¿Ustedes saben que si una persona gana dos salarios mínimos, que son 42 mil pesos más o menos, 42 y pico, le pueden retener hasta un 70% de su salario? ¿En virtud de qué? ¿Por retención porque le debe una cooperativa? ¿Hasta un 70%? ¿Cuánto le quedan? ¿Ocho mil y pico de pesos? Estamos en una situación lógica. El sentido común indica que esto hay que cambiarlo. Y las normas, yo estudié derecho porque me enamoré del derecho, porque es el instrumento de convivencia, pero para una convivencia justa, no para estos abusos que las leyes permiten. Me quedaron dos preguntas colgadas. Una, el proyecto del diputado Peña, que es el único diputado de Partido de la Agenda, estuvo acá en desayunos hace un tiempo defendiéndolo, es un proyecto que para usted cumple con el objetivo, está bien, digamos. Sí, yo lo estuve trabajando también, fuimos a la comisión de diputados, fui por la asociación de magistrados, estuvieron otros magistrados conmigo, fue después la doctora Kellan, que es ministra de un tribunal, y dijimos de la imperiosa necesidad del cambio de esa ley. Porque es curioso que se van sumando proyectos, ¿cuál es el sentido de sumarle proyectos a otros que ya están y que podrían salir? Ese es el problema, que acá se utilizan partidarismos políticos, en lugar de ponerse de acuerdo. ¿Qué importa si se pone de acuerdo el Frente Amplio con Cabildo, con los blancos o con quien sea, cuando es un tema de interés nacional, de interés de la sociedad? Todas esas personas que votaron a los distintos partidos están esperando que haya una respuesta. Ahora, la duda que me genera en relación a lo que plantea Leo es, ahí lo que está operando es el perfilismo político de los distintos partidos que quieren que sea su iniciativa la que salga adelante, objeciones técnicas que son difíciles de salvar por un tema de seguridad jurídica, que es alguna de las críticas que le han recaído, o un lobby fuerte que logra en determinados puntos que las bancadas en general no terminen teniendo unanimidad para apoyar estos proyectos. Yo creo que hay un poco de cada cosa. Técnicamente no hay ningún problema, porque hay una resolución que está a estudio del Grupo Mercado Común de sobreendeudamiento que establece los principios, las bases que el primer proyecto que nosotros trabajamos y redactamos con la doctora, primero con Marta, que era de Cabildo Abierto, luego con Blenge y Prima en la parte procesal. Tratamos de recoger todos esos principios, la definición que tiene. Este nuevo proyecto de Cabildo no tiene la definición. Se omite, por ejemplo, que sean deudores de buena fe, que nosotros planteábamos porque no es al consuetudinario, porque tiene el deporte de sacar dinero, sino al que realmente tuvo un problema, no se pone un plazo sino para ir al Poder Judicial a partir de cuándo, y entonces nunca se van a suspender las ejecuciones. Es decir, hay una cantidad de cosas que habría que establecer. Falta, por ejemplo, que se establecía un plan piloto para que el área, ahora unidad, yo le sigo llamando área, la unidad de defensa del consumidor pueda adaptarse y hacerlo por web, por ejemplo, con métodos virtuales, que no lo tiene y había sido pedido que se incorpore y nosotros lo incorporamos, acá no está. Nos poníamos de acuerdo sobre los más humildes y ahora se suben una cantidad de rubros, que me parece buenísimo si fuera voluntad política de aprobar. Esa parte de la defensa que hacía Domenech es que entendían que mucha gente quedaba fuera de clase media que deberían ser contemplados. Pero con esto va a quedar afuera todo el mundo. Entonces a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Tenemos que buscar algo que sea aplicable, que sea probable. ¿Y el proyecto no contempla algún asunto que, de alguna manera, no quiero decir educar, pero ayuda a las personas a evitar entrar en este circuito tan vicioso que después no se puede salir? Mira, la Ley de Defensa del Consumidor, llamada Ley de Relaciones de Consumo, de nuestro país, que está vigente desde el año 2000, imaginate tú que ya le salieron bigotes hace rato y que establece como derecho básico la educación al consumidor. Ahora, no es fácil. Un asesoramiento, porque en realidad las decisiones... Mira lo que dice la resolución Mercosur aprobada a nivel técnico por Uruguay. Asesorar y aconsejar adecuadamente el empréstito. Todas las circunstancias, todo lo que le va a pasar si no paga. Hacerle una cuenta si usted no pagara. Pero es tan complicado que si yo mostré esto, nadie de los que vio la televisión lo entiende. No lo entendemos a veces nosotros a cuánto puede llegar. Yo me pasé con contadores y economistas tratando de entender la ley de usura para saber a dónde se puede llegar. ¿Qué lo va a entender una persona que va a sacar un préstamo de 20.000 pesos? Es imposible. Es una educación muy difícil. Pero es un esfuerzo que de alguna manera hay que hacer, por lo menos para advertir la dimensión del riesgo. Por supuesto que sí. Pero hay una resolución aprobada por Uruguay de los hipervulnerables, que no son los vulnerables de la ley, sino aquellos que tienen una vulnerabilidad superior, que está aprobada, no está incorporada a nuestro derecho, pero debió haberse ya incorporado porque venció el plazo, en donde debe darse más protección y entonces desaconsejar ese préstamo. Claro. Porque es pan para hoy y problemas y salida del mercado para mañana. Entonces no hay que dar el crédito. Se llama conceder un préstamo responsable que está en la resolución Mercosur y que está en todas las leyes de derecho comparado. Yo quisiera ver si quien hizo todas estas modificaciones, se bajó todas las leyes que hay vigentes para poder buscar alguna que nos sirva de modelo, pero adaptada a las circunstancias de acá. Intentamos levantar las observaciones del Banco Central que yo no comparto. Esos vaticinios de que no va a haber crédito, es como cuando salió la ley de relación de consumo, se termina el mercado. No es así. Ahora, una duda que me queda a propósito de eso que decía es, usted dice, el proyecto tenía ya más o menos los votos acordados, ustedes habían trabajado en modificaciones para levantar las observaciones que se habían hecho. Esta propuesta nueva de Cabildo Abierto, además de ampliar la población que podría beneficiarse, desanda alguno de esos pasos que ustedes habían dado para levantar las observaciones. Claro, ahora el Frente Amplio no está de acuerdo. Porque le han cambiado cosas. Hay algunas que yo critico, otras que me parecen que podrían ser mejores. ¿Pero fue para buscar la inviabilidad del proyecto? Esa es la duda. Bueno, yo no estoy en la cabeza de los legisladores. Yo que sé, los partidarismos políticos a veces tienen cosas que yo como académica, la verdad, no me entran en la cabeza porque no las puedo admitir. Yo creo que primero está la sociedad, primero están los deudores, primero está esa gente que está sufriendo. Cuando yo asesoraba a los chicos de una asociación de consumidores que formé con mis alumnos y exalumnos, venía gente que te partía el alma. Yo dejé gente en la calle por estas leyes. Entonces, algo tiene que pasar. Es responsable el Parlamento de la actual ley de usura que en gran parte llevó a esta situación. Pues que el Parlamento asuma su responsabilidad, modifique la ley de usura y apruebe, aunque sea el proyecto anterior. Pero el Poder Ejecutivo había quedado en mandar otro proyecto y nunca lo mandó tampoco. O sea, no hay voluntad política. Y yo realmente en la política no me metería porque a los tres días creo que o me sacan o me fui. ¿Qué pasa en el mundo? Porque otro argumento que se usa, usted dijo, otros países tienen leyes de este tipo. Por supuesto, Brasil tiene más leyes. Quiero que nos explique un poco porque un argumento que se usa es como que en Uruguay es el país del perdonatuti, entonces todo se perdona y que esto no es serio, digamos. Es decir, lo que usted dice es al contrario. Otros países tienen estos instrumentos. Por supuesto, los tiene Francia, que no es un país del perdonatuti. Lo tiene Alemania, lo tiene Brasil, que tampoco perdona todo. Digo, Argentina está luchando por incorporarlo también a través del área cuando estaba el director anterior. En Mercosur se aprobó una resolución para esto. No es perdonar todo, es perdonar a un deudor de buena fe en donde una circunstancia extrema lo llevó a esa situación porque perdió el trabajo, porque se le enfermó un familiar, porque tuvo una enfermedad propia. Tengo un caso en donde el pobre hombre se enfermó del corazón, tuvo que sacar un préstamo y ahora le retienen de su salario de cuarenta y pico de mil pesos el 70% y no puede vivir trabajando. Entonces hay algo que no está funcionando. Ya pagó lo que sacó seguramente. Pero lo pagó con creces, porque los intereses capitalizables que le están cobrando no va a terminar de pagar nunca. Nunca va a terminar de pagar. ¿Cómo funciona el mercado? O sea, todos los actores que financian se aprovechan de esta situación y de la laxitud de los intereses que se pueden cobrar o hay agentes que se comportan de una manera más responsable, si se quiere, y logran equilibrar un poco las oportunidades que hay de acceder a crédito. Lo que pasa es que si hay un banco que cobra más, el otro también quiere ganar. Es todo un tema de mercado en donde la competencia es relativamente difícil porque tienen cámaras que se ponen de acuerdo en ciertas cosas. Ni siquiera con los bancos de propiedad estatal, ni siquiera el Banco República. Y el Banco República también cobra los intereses capitalizables y parecidos a todos los demás bancos, porque ¿cuál es el interés usurario? Y yo creo que en este momento tenemos un instrumento legal que los abogados no han usado, para poder por lo menos ver si la Suprema Corte de Justicia toma partido en esto de los intereses. Porque en todos los bancos es lo mismo. En todos los bancos es igual. Uno podría esperar que... Las administradoras, peor, son propiedad de los bancos casi todas. Está bien, pero uno podría esperar que desde el banco estatal se vaya o no se tenga tanto interés en llegar tan cerca de los límites de la usura, ¿no? Es que no se precisa ni llegar a los límites de la usura para que sea alto. Es imposible. Y toda esta ley, que de alguna manera lo que está haciendo es rescatando a personas que tuvieron problemas. Y estábamos hablando de personas realmente humildes, que tenían ingresos de 50 mil pesos en UI, más o menos eran esos, que tenían un bien cuyo valor era el del bien de familia. El bien de familia, si yo tengo una única vivienda y vale menos de tanto, yo la puedo incorporar a ese sistema y no me pueden embargar ese bien ni hipotecar ese bien. Ese era el valor. Entonces, como no se hace ese trámite porque es engorroso, después hay que sacarlo de esa situación, la gente no lo sabe, por lo menos decir, bueno, aquellos que estaban protegidos con esta posibilidad que es difícil de usar, vamos a darle esta ventaja de salir. Pero los economistas no dicen, no sé, corrijan bien si me equivoco, que hay que incorporar el consumo, que hay que aumentar el consumo, pero con esto estamos radiando gente del mercado de consumo. ¿De qué sirve? Dora Zafir, muchas gracias por poner este tema en la agenda y por explicarlo tan claramente. Y agradezco a ustedes que pongan esto sobre la mesa porque me parece que es un débito que tiene el Poder Legislativo con la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Ahora cuando son las...